Futboleros, futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube, Guillo Arango, como siempre, mi invitación para que se unan a mi canal, se suscriban, van a encontrar el link ahí abajito en la casilla de comentarios y listo, ya no dan tanta vuelta y quedan suscritos aquí a mi canal. He estado subiendo algunos shorts, sobre todo lo que pasó en el Mundial Femenino Sub-20, lamentablemente la eliminación de Colombia y bueno, ahora con el Deportivo Independiente Medellín como último representante colombiano en competencias con Mebol y en la Sudamericana con un puntazo que se trae de Argentina en ese 0 a 0 ante Lanús. Pero antes quiero invitarlos a que sigan a mi gran patrocinador, amigos, compañeros, Wilson Montealegre y su equipo de trabajo de cofinanza. Recuerden unirse y suscribirse a cofinanzas, también en la casilla de comentarios van a encontrar el link de suscripción para que lo sigan. Han estado haciendo alianzas muy importantes con gente del exterior para que también ustedes puedan entender un poco cómo se maneja el dinero afuera del país y demás en otras, en este, en otro tipo de monedas y también para que ustedes entiendan de manera más fácil, ágil, efectiva, didáctica, el manejo de sus finanzas empresariales y también las del hogar. Siempre con Wilson Montealegre y su equipo. Recuerden, seguir a cofinanzas. El Deportivo Independiente Medellín igualó 0 por 0 ante Lanús en Argentina. Un puntazo. ¿Y por qué un puntazo? Porque en el primer tiempo pasó de todo para que el Medellín hubiera perdido ese partido o al menos salir malherido esa primera parte con al menos un par de goles. De no ser por Chauks, por decisiones arbitrales, obviamente con validades por el VAR y por los palos. Un equipo que no encontró el biorritmo de juego con muchas ausencias, en especial en defensa, con Varela lesionado, rotura de ligamento cruzado. Una lástima, se pierde el resto del año y parte del próximo 2025. Tampoco sin José Ortiz, con muchos remiendos en un equipo que Alejandro Restrepo entiende que todavía debe mantener esa línea de 5. Y yo creo que ese puede haber sido el error, al menos en la primera parte, y es armar esa línea de 5 con jugadores que, pues, si bien el otro día no lo habían hecho mal ante el Junior, en una prueba, en un experimento, que le salió bien ganando 2 por 0, enfrentaban una condición completamente distinta y era jugar de visitante en Argentina ante un Lanús, que si bien no la está pasando también en el fútbol argentino, es un equipo que tiene mucho recambio, muchos jugadores experimentados, intensidad de juego y además experiencia. Y eso lo sufrió, es decir, Londoño de central por izquierda, Omer Martínez como central, que él lo ha hecho, claro que sí, pero para mí Omer es más un mediocampista, Torijano como único central natural en este equipo, y bueno, armándose medio campo con dos delanteros como Sandoval Sandoval y Leo Muñiz. Dos remates en el palo de Walter Bowe, increíble, tres atajadas de Chauks, una jugada de gol por fuera de lugar de Luciati, por fuera de lugar de Izquierdos, y también una pena máxima, que yo no sé del árbitro porque la vio de Loaiza, que evidentemente se tiró al piso. Qué buen partido del colombiano Raúl Loaiza en Lanús, jugador de ida y vuelta, más pensando en ofensivo inclusive, y pensando en pro del equipo de sacar el resultado. Medellín prácticamente solamente una jugada heroica de Daniel Londoño y listo, no más. En el primer tiempo para el Deportivo Independiente Medellín. Una jugada de Morgantin y la tel por derecha que sacó con el pie Chauks, muy bien, que se ha ido consolidando a pesar de esas dudas que hubo al principio con él, y Alejandro Restrepo manteniendo fiel su idea. Y eso pues es importante también, ¿no? No es un tipo que siempre se queda en ese libreto, ¿no? Lo hemos visto en otras ocasiones que ha jugado con un 4-3-3, pero él piensa que primero debe consolidar esa defensa de 5 y seguramente va a seguir trabajando con esto en el partido de vuelta en el Atalacio Girato. Ya para el segundo tiempo, el equipo empieza a manejar más la pelota, a desesperar un poco más al rival. Tuvo opciones Lanús, un cabezazo de Torres, otra jugada que muchos pedían pena máxima, tras un rechazo de Lima. Bueno, muchas cosas que... Ah, una jugada de gol anulada que puede ser discutible de Raúl Loaiza, el colombiano. Pero el Medellín empezó a salir más con el balón, empezó a acercarse, Brian León Muñiz, sobre todo como ese jugador. También hace mucha falta Diego Moreno, impresionante, Alvarado un poco consolidándose más. Tal vez no entró también Lima en los primeros minutos, se fue consolidando una jugada de Kenner Valencia. Qué bueno que Kenner ya haya regresado al equipo después de esa lesión de rotura de ligamento cruzado. Un remate desviado desperdició un par de ocasiones. El equipo del Deportivo Independiente Medellín, que hubieron podido ocasionarle un mayor botín porque Lanús estaba jugado, desesperado. Perdió un poco el orden de la idea de juego, se fue Salvio. Bowe intentando, fue el jugador que más complicó a través de la potencia física. Marcelino, el 10 de Lanús con su talento, también lo intentó de larga distancia en el primer tiempo. Pero bueno, al fin y al cabo, empate 0 por 0, Medellín tendrá que jugar a otra cosa en la reapertura, obviamente, ya del Atanasio Girardot, para que vuelvan a jugar de local en la Copa Sudamericana. Recuerden que la serie pasada la jugaron en el Estadio del Pereira, así que, pues, esperamos que el Medellín siga sacando la cara por el país en esta Copa Sudamericana porque ya consiguió un botín enorme. Es el primer equipo colombiano que no pierde allá ante Lanús en condición de visitante. Había caído de equidad, había caído Santa Fe en la Copa Comebol, había caído el Cali. Y recuerden que en esta serie de mata a mata, de eliminación directa, pues, Medellín era el último que había podido eliminar a un argentino. En la Copa Libertadores, previo a la pandemia, en el 2020 ante Atlético Tucumán, ojalá eso se vuelva a repetir. Para ustedes, ¿quién fue la figura del partido? Para mí, lo de Chauks, pues, imagínense, partidazo de Chauks. También sacó una muy buena en el segundo tiempo ante Walter Boa, además de las 3-4 que sacó en la primera parte. En Lanús, pues, muchos destacados, pero al final no terminaron consiguiendo el resultado y desesperándose en el segundo tiempo. Comenten lo que quieran y síganme en mis diferentes redes sociales, arroba Guillo Arango en Twitter, en X, en TikTok, en Instagram, arroba Guillo Arango y Guillo Arango S. en Facebook. ¡Hasta pronto! ¡Fútbolers, futboleros!